Buenas tardes a todos, buenas tardes ya Este vídeo va dirigido a los alumnos de mayores a los alumnos y alumnas de mayores y a los alumnos y alumnas de deporte adaptados como ahora vamos a estar unos días sin vernos pues nos han pedido desde la delegación de deportes que ahora vemos un vídeo, una cosita sencillita que todo el mundo puede hacer desde casa entonces os voy a explicar algunos ejercicios que si tenéis un ratillo pues se puede hacer cada día entonces nosotros iremos enviando distintos vídeos y demás para echaros una mano en lo que se puede hacer desde casa bueno voy a empezar vamos a empezar primero con un poquito de movimiento de las articulaciones movilidad articular que se llama hemos empezado primero colocando la punta de un pie en el suelo y girando tobillo hacia afuera le damos unas 10 vueltecitas y otras 10 vueltecitas hacia adentro después vamos con el otro pie exactamente igual 10 vueltecitas hacia afuera y 10 vueltas hacia adentro con el otro después pasamos a las rodillas juntamos las piernas y rotamos las rodillas primero 10 veces en un sentido después 10 veces en sentido contrario después pasamos a la cintura separamos un poquito piernas y rotamos cintura 10 veces en un sentido 10 veces después en sentido contrario cuando terminemos con la cintura pasamos a los hombros vamos subiendo articulaciones 10 veces hacia delante y 10 veces hacia atrás pasaremos después a los codos y giraremos los antebrazos igual unas 10 veces hacia adentro y unas 10 veces hacia afuera ¿vale? pasamos después a las muñecas 10 veces hacia adentro 10 veces hacia afuera y después giraremos el cuello con mucha suavidad ¿vale? vamos girando a un lado y a otro primero ahí unas cuantas veces pues como 5 o 6 veces ¿vale? a cada lado y después realizaremos flexiones laterales del cuello ¿vale? igual otras 5 o 6 a cada lado ¿vale? después nos buscamos ¿vale? para la siguiente parte ya esto nos puede servir de calentamiento para la siguiente parte nos buscamos algún punto de apoyo alguna pared algún sitio donde donde apoyarnos ¿vale? y comenzamos primero colocándonos de puntillas ¿vale? nos vamos a colocar de puntillas ahí unas 20 veces ¿vale? hacemos 20 repeticiones ¿vale? cuando hayamos terminado con las puntas de los pies ¿vale? lo que hacemos es doblar las rodillas ¿de acuerdo? bajaremos y subiremos igual realizando unas 15 o 20 repeticiones ¿vale? ahí estamos ¿vale? unas 15 o 20 cuando terminemos lo que hacemos es colocarnos ¿vale? con las manos por ejemplo en la cintura y daremos pasos hacia adelante pasos alternativos ¿vale? me voy a colocar de lado para que se me vea mejor ¿vale? pasos hacia adelante igual daremos unos 15 pasos con cada pierna ¿vale? en total completamos 30 por lo tanto ¿vale? ahí pasos hacia adelante bueno cuando hayamos conmigo adelante ¿vale? nos vamos a colocar con los pies juntos y vamos a dar pasos hacia afuera ¿vale? a un lado y a otro a un lado y a otro pasos hacia afuera ¿vale? apuntando siempre los pies en el centro cuando hayamos terminado con los pasos hacia afuera vamos a dar pasos hacia atrás ¿vale? con una pierna y con otra daremos unos 15 pasos con cada pierna procurando no bajar la cabeza ¿de acuerdo? con la cabeza siempre arriba con la cabeza siempre alta nos buscaremos ahí un punto de apoyo ¿vale? que no esté muy alto y lo que haremos ahora será cargar el peso del cuerpo hacia adelante ¿vale? separamos las manos y cargamos el peso del cuerpo hacia adelante ¿vale? doblando los codos hacia afuera aquí de estas ¿vale? de estas repeticiones haremos unas 15 ¿vale? también los colocaremos después de lado y juntando los pies cargaremos el peso primero sobre un brazo ¿vale? esto no hace falta hacerlo sobre sobre ningún tipo de columna sino una pared nos puede valer ¿vale? siempre que no coloquemos el brazo muy alto aquí sobre el lateral hacemos 15 ¿vale? y después cambiamos brazos y hacemos otra 15 ¿vale? y después nos buscamos una pared ¿vale? también para apoyar las manos ahí justo abajo adelantaremos los pies con respecto al resto del cuerpo y doblaremos los codos para trabajar un poquito ahí sobre los tríceps ¿vale? ahí haremos otra vez otras 15 repeticiones ¿vale? siempre que tengáis dudas unas 15 o 20 repeticiones de cada cosa después al final pues siempre os recomiendo terminar estirando ¿vale? ya sabéis primero nos buscamos la pared ¿vale? para apoyar el pie ¿vale? y lo que hacemos es colocar la punta arriba el talón abajo y cargar el peso hacia adelante para estirar el gemelo ¿vale? primero una pierna después la otra ¿vale? echando el peso hacia adelante después nos agarramos el pie por detrás con la rodilla doblada para estirar el cuádriceps primero una pierna unos 20 segunditos bajamos y después la otra ¿vale? hay otros 20 segunditos nos buscaremos un sitio donde apoyar el pie ¿vale? con la pierna ahí estirada y nos echaremos hacia adelante intentándonos doblar la rodilla primero una pierna y después la otra ¿vale? aguantando ahí unos 20 segunditos y después buscamos otra vez el punto de apoyo ¿vale? un poquito más alto que este si es posible ¿vale? y estiramos el hombro a un lado aguanto ahí 20 segundos el otro brazo exactamente igual otros 20 segundos buscaremos la pared una pared de lado ¿vale? y realizaremos una flexión lateral del tronco primero a un lado y después al otro lado aguantando eso como siempre 20 segundos estiraremos después tríceps ¿vale? empujando con el codo hacia atrás después el otro brazo y por último terminaremos con el cuello primero llevándonos la cabeza a un lado y después al otro lado y por último doblando las rodillas flexionaremos el cuello hacia adelante ¿vale? llevándonos solo la cabeza hacia adelante pero que el cuerpo no se nos vaya hacia adelante ¿vale? sin doblar la cintura ¿vale? ahí relajamos un poquito la zona del cuello con pequeños movimientos de los hombros en todas direcciones y de la cabeza ¿vale? bueno y con este poquito ya con hoy para hoy sería suficiente ¿vale? así que ya bueno en los próximos días vamos enviando más vídeos recordad muy importante que todos nos quedemos en casa ¿eh? el mensaje que nos han mandado y que hagamos mucho caso a las autoridades ¿vale? porque yo me quedo en casa venga un beso hasta luego ¿vale? 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 ¿vale?